Incluso financiar cosas hasta el día de hoy, las leyes no permitían... Gran preocupación existe entre los cientos de padres y apoderados del Colegio Andes de Talca. Esto tras recibir la noticia de que el establecimiento pasará a ser particular pagado, por lo que la sostenedora aumentará la mensualidad al doble, es decir, de 90.000 a 180.000 pesos. El director provincial de Educación llegó hasta la reunión de coordinación de los apoderados para despejar dudas y prestar su colaboración. Nosotros tenemos una ley que es súper beneficiosa para las comunidades. Ellos lo saben, ellos lo conocen y por eso es que lamentamos y nos desconciertan estas decisiones porque en ningún momento peligra el proyecto educativo y tampoco peligra el sentido económico para ellos. O sea, ellos pueden seguir estando presentes en este proyecto, pueden recibir sus justas remuneraciones por ello y por lo tanto insisto en hacer la invitación a que nos entemos a conversar y que velemos por el fin último de todos nosotros que entiendo que es el bienestar de nuestros niños y niñas. El director provincial aseguró que la ley no impide que el colegio suba la mensualidad, por lo que apela al sentido común y a lo ético del sostenedor para considerar la medida. Los apoderados, por su parte, interpondrán un recurso de protección por la arbitraria alza de mensualidad. El cambio en las condiciones en las cuales hoy día nos vemos enfrentados es totalmente arbitrario. Si bien está permitido por la ley, y don Carlos Campano, el director provincial, lo señalaba de esa misma manera, es absolutamente arbitrario por cuanto a las condiciones que ofrece el establecimiento siguen siendo las mismas de este año, de las mismas que tenía el año anterior y la de años anteriores es la misma infraestructura. Entonces, si bien las condiciones son las mismas, no entendemos por qué y cuál es la razón que lleva a que el colegio Andes efectivamente duplique la mensualidad y al mismo tiempo nos cobre una matrícula que hasta este año, el año 2016, en ningún caso fue cobrada. La sostenedora les está cobrando 130.000 pesos de matrícula, siendo que hasta ahora no pagaban. Además, les está exigiendo que paguen dicha matrícula del año académico 2018 en agosto de este año. De acuerdo a lo que establece el informativo del colegio Andes, efectivamente es así. Si no pagamos la matrícula en agosto, no tendríamos matrícula ni colegiatura, por lo menos en el colegio Andes, para el año 2018. Me asalta la duda de que eso sea legal, toda vez que pueden pasar muchas cosas en 4 o 5 meses. O sea, cómo pedimos a los padres que hoy día se definan si siguen o no, y más aún, les exigimos que estén pagando, ojo, un precio por un servicio que todavía no comienza, porque aquí están pidiendo unos montos de matrícula para asegurar que no es el precio que venían pagando todos estos años, sino que es un precio nuevo, pero la infraestructura es la misma, los profesores son lo mismo, el proyecto educativo todavía es el mismo. A la reunión de coordinación llegaron dirigentes del Colegio San Jorge, otro establecimiento que pasó por lo mismo, por lo que quisieron aconsejar a sus símiles. Hoy día nos acercamos acá a este colegio, a esta asamblea del Colegio Lo Andes, para darle el saludo correspondiente, para hacerle la invitación a que participemos, a que nos unemos criterio y podamos coordinarnos para enfrentar esta situación en conjunto, y también para darle la información necesaria y suficiente para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en un principio en el cual nosotros pagamos el noviciado. Por lo pronto, los padres y apoderados del Colegio Andes se preparan para presentar este recurso de protección, de esta manera ejercer presión ante la sostenedora del establecimiento, para que todo vuelva a ser como antes.